Y en la crónica internacional, los equipos de rescate en Taiwán trabajan a contrarreloj en el rescate de supervivientes del terremoto, que ha dejado al menos 9 muertos y más de 265 heridos. Miles de personas, entre militares, policías y bomberos, se han apresurado en apuntarla a los edificios que amenazaban con derrumbarse y buscan posibles supervivientes entre los escombros. Entran por las ventanas y retiran cascotes tratando de encontrar a las 62 personas que permanecen desaparecidas. El Centro de Respuesta ante Emergencias de la Isla ha comunicado oficialmente el rescate de 224 personas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.